¡Suscríbete! 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 que me dice, no responde a un pase, que vivían por ahí, no me dejaste que a ti dice, que me va a dar, si no sé cuánto vamos, desde el día en que va a ti, en su sueño me perdí, desde el vivo enamorado, que me va a dar, si no nunca me olvidó, no importa si sufrí, si vivían de mí, que estaré siempre a su lado, no importa si sufrí, si vivían de mí, que estaré siempre a su lado. Gracias.